Pero, ¿quiere la verdad o no? Sí, agarra, agarra, agarra. Que ando todos los días aquí, regalando todo el dinero que hago en Europa. Que estoy dando papayas libres en las calles, para mostrar a la gente que un rubio como yo, pueda andar aquí sin que me amenazen. Sí, con una prepago en bola. No, no, eso no. Una prepago en bola. No, eso solo era para que se explota. Sí, para que la gente vea. Para que quieres explotar a una mujer. Porque explotas a una mujer. Porque explotas a una mujer, ¿no? La llevabas del cuello. La llevabas con una cadena del cuello. O sea, ¿qué es esto? La verdad, nos parece que falta de respeto, porque hasta nosotras nos desagradamos. Y a la verdad, les importaba un poco la opinión de la gente. Y quieren antes denigrar a la mujer. Y a la gente la quieren exigir al mundo.